Estamos en el mes de julio, mes de aniversario de nuestra patria, motivo para resaltar el patrimonio natural y cultural de nuestro país como parte de tus aprendizajes. El gran reto de estas dos semanas de trabajo es, ¿cómo asumimos las actitudes en el rol de investigadores de nuestro patrimonio natural y cultural de nuestro país? Para lograr responder a la pregunta sobre cuáles son los aspectos que nos hacen diferentes y valiosos como peruanos y como nación, lo plasmaremos en una infografía que exponga la riqueza cultural y natural. Es por ello que el día de hoy contribuiremos con el producto analizando el contenido de una infografía. Es importante conocer y familiarizarnos con este tipo de texto, clasificado según formato, como un texto discontinuo. Al igual que el mes pasado, todo lo que aprendas en las otras áreas te llevará también a trabajar este gran producto. ¿Qué te parece? Interesante y retador, ¿verdad? La sesión de hoy se titula, leemos y analizamos el contenido de una infografía. Bien estimado estudiante, recordemos entonces que debes asegurarte de estar acompañado en este espacio por una persona adulta. 1. Evitar interrupciones para seguir las indicaciones. 2. Tener a la mano todo lo que se requiere para tomar apuntes y luego archivarlas en tu portafolio como evidencia de tu aprendizaje. 3. Asimismo, tener contigo el cuaderno de trabajo El Encanto de las Palabras, pues en esta sesión es un recurso valioso que usaremos. 4. Con estas recomendaciones dadas, escuchemos a nuestro amigo Juan. Él tiene algo que decirnos. 5. Compañeros y compañeras, acabo de leer una infografía sobre el gallito de las rocas. ¿Sabían ustedes que también se le conoce con el nombre de Tundi y es considerado el ave nacional de nuestro país? 6. Habita en la región amazónica y debido a su incomparable plumaje es admirada en el mundo como una de las aves más hermosas y delicadas. En la infografía que leí, pude obtener información importante de esta ave y analizarla. Además, conocer datos que no sabía sobre él. Me llamó la atención las imágenes que acompañan el texto, ya que complementan la información. Estimado estudiante, te pregunto, ¿qué información ha obtenido y ha analizado Juan de la infografía que leyó? La información que obtuvo fue sobre el gallito de las rocas, ave nacional del Perú. En una infografía, vamos a encontrar información precisa sobre variadas temáticas, científicas, deportivas, culturales, entre otros, que nos permitirán analizar cada información que proporciona. Este tipo de texto es pertinente para exponer temáticas complejas, cronología de acontecimientos, hechos históricos, entre otros. Su propósito es hacer más sencilla la información que brinda. Qué interesante será analizar el contenido que nos ofrece una infografía. En esta oportunidad, el propósito de la sesión será analizar el texto para establecer conclusiones. ¿Cómo lo haremos? Lo haremos desarrollando dos actividades. La primera, identificar y relacionar información ubicada en la infografía. La segunda, establecer conclusiones a partir de la información analizada. ¿Lo podemos hacer? Claro que sí, estimados estudiantes. Pues bien, hoy pondrás en práctica las habilidades de identificar, relacionar y establecer conclusiones. Iniciemos la actividad 1, denominada Identificamos y relacionamos información a partir del análisis. Para esta actividad, estimado estudiante de primero y segundo grado de secundaria, tenga en la mano el cuaderno de trabajo El Encanto de las Palabras y una hoja de papel con tu lapicero para anotar. Escucha y toma nota de la ruta que seguiremos. Leeremos un tipo de texto escrito, denominada Infografía. Y paralelamente, identificaremos y relacionaremos la información que nos ofrece el texto a partir del análisis. Recuerda que analizar es examinar detalladamente una cosa, separando o considerando por separado sus partes, para conocer sus características o cualidades, o su estado, y extraer conclusiones. Pues bien, empecemos con la actividad. Nos preparamos para leer la infografía Cuidar al oso andino es cuidar el bosque. Ubica el texto escrito en la página 72 del cuaderno de trabajo El Encanto de las Palabras. Página 72 Hazlo en este momento. ¿Ya lo ubicaste? Continuemos entonces. Estimado estudiante, antes de realizar la lectura, te pido que observes el texto en su conjunto. Recuerda que tenemos que analizarlo. Obsérvalo en este momento. Bien, ¿ya lo observaste? Ahora, respóndete a ti mismo. ¿Qué observas en él? ¿Qué imágenes sobresalen? ¿Cómo está distribuida la información? ¿Qué información crees que te brindará? ¿Cuál será el propósito o intención de leerlo? Estamos frente a un texto que resalta ciertas particularidades, como el combinar la información con elementos visuales. Este tipo de texto escrito que leeremos se denomina infografía, info de información y grafía de gráfica. La infografía es un texto que presenta información resumida con palabras y gráficos. Ambos elementos se complementan para brindarnos información compleja de una manera fácil de comprender. Según formato, es un texto discontinuo, porque la información se organiza de manera no secuenciada. Pero, ¿cómo leer un texto discontinuo, en este caso una infografía? Para leer este tipo de texto, hay que ser muy observadores, ya que debemos percatarnos de los detalles que nos presenta el texto. Cada detalle cuenta. Es parte de la construcción para analizar y comprender el sentido del texto. Por lo tanto, como lector de una infografía, es necesario ubicar cómo el texto nos presenta la información. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta para leer este tipo de texto? Escucha los siguientes pasos. Primero, ubica el título del texto. Fíjate en las letras más grandes y las que están en mayúsculas. Segundo, ubica los subtítulos. Te darás cuenta que cada subtítulo contiene información valiosa. Tercero, identifica los recursos paratextuales en el texto. Los recursos paratextuales son el conjunto de elementos visuales que rodean al texto y sirven para captar la atención del lector y complementar la información. Estos pueden ser los colores, las imágenes, el tamaño y el tipo de letras, entre otros. Pues bien, ahora con todos esos pasos, iniciemos la lectura. Lo haremos juntos. A la medida que vayamos avanzando con la lectura, te iré preguntando. Y de esa manera, iremos analizando y relacionando la información. ¿Listos? Empecemos por el título. Está ubicado al margen derecho y con letras grandes y mayúsculas. ¿Ya lo ubicaste? Resáltalo con tu lápiz o lapicero. Fíjate también que debajo de ella hay información. Leamos. Cuidar al oso andino es cuidar el bosque. El Perú cuenta con la mayor variedad de hábitats del oso andino. Los bosques secos de la costa, los valles interandinos y los bosques nublados de los Andes y la Amazonía. Sin embargo, se encuentra gravemente amenazado debido a la pérdida de su hábitat y la caza ilegal. Su conservación dependerá del cuidado del ambiente, de la gestión de las áreas naturales protegidas y de revalorar su importancia en el ciclo natural del bosque. Ahora te pregunto, estimado estudiante, ¿con qué información inicia el texto? ¿Qué ideas resaltarías? Subráyalas. Leamos ahora los subtítulos con la información que nos brinda. Caminantes solitarios. De carácter tímido y solitario, el oso andino es quizás la especie de oso menos agresiva. Los osos machos son grandes viajeros, ya que cubren distancias de hasta 18,75 kilómetros en un día. Actividad. Son animales diurnos. A diferencia de sus parientes cercanos, como los osos polares y los pardos, no hibernan. Esto se debe a que en los lugares en donde viven, las estaciones no son tan marcadas y a la permanente disponibilidad de alimentos. Reproducción. La gestación puede durar entre cinco y ocho meses y medio. Paren en promedio dos crías, las cuales permanecen al lado de la madre hasta el primer año de vida. Te pregunto, estimado estudiante de primer grado de secundaria. Esta información que acabamos de leer está acompañada de imágenes. ¿Qué relación encuentras entre el texto y estas imágenes? ¿Qué información relevante destacas en esta parte del texto? Continuemos con la lectura. ¿Dónde vive? Es el único oso de Sudamérica. Se encuentra principalmente en la cordillera de los Andes de Perú, Venezuela, Colombia, Ecuador y Bolivia. Con reportes en Argentina y Panamá. Ahora te pregunto a ti, estimado estudiante de segundo grado de secundaria. ¿Qué imagen y dato adicional acompaña a esta parte del texto? ¿En qué complementa esta imagen al texto? Sigamos con la lectura. ¿Qué come? El oso andino es omnívoro, pero su dieta es preferentemente de origen vegetal. Entre sus alimentos se encuentran las bromelias, las frutas, la pulpa de los árboles, las plantas cultivadas y un pequeño porcentaje de animales. Es el oso más herbívoro luego del oso panda. Estimados estudiantes, ahora observen que hay una imagen grande en la parte central del texto con otro dato adicional. ¿Qué imagen es? ¿Por qué el autor destaca ese tamaño de la imagen? ¿Qué datos acompaña a esa imagen? Lean esos datos. Continuemos con la lectura. Al costado de esa imagen, observamos tres rectángulos de distintos colores y también con información valiosa. Leamos esa información. El oso andino, datos generales. Nombre científico, Tremartos ornatus. Nombre común en español. Oso de anteojos, oso andino, oso frontino, mascarón, oso sudamericano. Otros nombres en el Perú. Cucumari, Cucucu, Pablucha, Yanapuma, Isnachi y Jup. ¿Cómo es el oso andino? Tamaño. Los adultos miden entre 1,60 y 1,80 de largo Los machos pesan entre 80 y 140 kilogramos Y las hembras entre 40 y 50 kilogramos Pelaje Comúnmente de color negro, aunque hay ejemplares marrones o rojizos Tiene manchas amarillentas o blancas en parte del pecho y en el rostro Como si tuviera anteojos Patas Son plantígrados Es decir, caminan apoyando toda su pata La que puede medir hasta 20 centímetros Incluyendo las afiladas garras adaptadas para trepar árboles ¿Cuál es su situación? El Estado peruano considera al oso andino en peligro Y ha prohibido su caza, captura, tenencia, transporte o exportación bajo pena de cárcel Según Decreto Supremo Número 034-2004-AG Internacionalmente, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre CITES Ubica al oso andino en el apéndice 1 con el mayor grado de peligro de extinción La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza lo ha categorizado como vulnerable Te pregunto, estimado estudiante de primer grado de secundaria ¿Qué información relevante hemos ubicado en estos rectángulos? Ahora, fíjate en la parte inferior de la infografía Tenemos un organizador gráfico También con información Lee dicha información ¿Ya lo leíste? Muy bien Estimado estudiante de segundo grado de secundaria Esta información que nos ofrece ese organizador gráfico en la infografía ¿De qué manera complementa con la información brindada en los otros espacios del texto? ¿De qué manera complementa con la información brindada en los otros espacios del texto? Finalmente, observa con detenimiento Al final del texto aparecen varios logos haciendo referencia a instituciones Y también aparece la fuente de la que fue extraída este texto Estos datos son pequeños Pero no por eso dejan de ser importantes ¿A qué instituciones hacen referencias esos logos? ¿Por qué están presentes en el texto? Estimado estudiante El crédito señala el nombre del autor o autores de la infografía Tanto del diseño como de la investigación En este caso aparecen los logos La fuente Indica de dónde se ha obtenido la información que se presenta en la infografía Pues bien, estimado estudiante de primero y segundo grado de secundaria Hemos terminado la primera actividad Y lo hemos hecho analizando y relacionando la información A partir de lo analizado, responde ¿Qué se dice acerca del oso andino? ¿Cuál será el propósito de este texto? Ahora pasemos a la siguiente actividad Actividad 2 Iniciemos la actividad 2, denominada Establecemos conclusiones a partir de la información analizada Estimados estudiantes A partir del análisis realizado Es momento de establecer conclusiones sobre lo leído Ello nos permitirá asegurar la comprensión global del texto Recuerda que las conclusiones se expresan en ideas construidas por el lector A partir de la lectura El texto da pistas o claves al lector para sacar conclusiones Por ejemplo, una conclusión del texto sería Cuidar al oso andino significa también preservar las áreas naturales Y valorarlas como parte de nuestro patrimonio natural ¿Qué se necesita entonces para establecer conclusiones? Para esta actividad Se necesita recordar, analizar y relacionar las ideas contenidas en el texto Con los conocimientos previamente adquiridos En este sentido, se requiere que reconozcas y recuerdes la información Identifiquen detalles de la información que son importantes para comprender el mensaje o sentido de un texto Y analizarlos para aplicarlos en situaciones nuevas Estimado estudiante de primero y segundo grado de secundaria Ahora es momento de escribir dos conclusiones a partir del texto leído Una vez que lo tengas, lo archivas en tu portafolio Muy bien, estimado estudiante Hemos terminado la actividad cuyo propósito fue establecer conclusiones sobre el contenido del texto Ahora que estamos terminando la sesión Te pregunto, estimado estudiante ¿Qué habilidades pusiste en práctica el día de hoy? ¿En qué te aportó ponerlo en práctica? Con la finalidad de demostrar si has logrado el propósito de esta sesión Que fue el de analizar el contenido del texto Te dejamos las siguientes actividades retadoras Si eres estudiante del primer grado de secundaria Desarrolla la página 73 al 75 del cuaderno de trabajo El encanto de las palabras Escribe en tu hoja dos conclusiones sobre el texto leído Archíbala en tu portafolio Si eres estudiante del segundo grado de secundaria Desarrolla las páginas del 72 al 75 del cuaderno de trabajo El encanto de las palabras Escribe en tu hoja dos conclusiones sobre el texto Archíbala en tu portafolio